hola amigos aquí de nuevo con un nuevo vídeo quería mostrarles algunas de mis herramientas aquí tenemos unas cuantas alicates que utilizo para trabajar no todas están en mi caja de herramientas que salgo a trabajar pero la mayoría sí lo que les quería comentar al respecto es que siempre hay que acostumbrarse primero y principal dentro de las posibilidades de cada uno de comprar herramientas de calidad especialmente las alicates y no solamente comprar una sola alguna vez trabajé en una compañía y en esa compañía nos daban unas alicates por ejemplo tenemos que cortar el cable no me olvido más tenía que apretar tres veces para cortarlo eso nos sirve primero que no es práctico segundo que dañamos el cable y seguramente no lo cortará y lo vamos a tener que cortar más abajo ya nos queda más corto bueno no nos sirve pero lo que yo aprendí trabajando lo principal es tener buenas herramientas y no solamente quedarse con una sola alicate hay mucha gente que me dirá como ya escuché por ahí que el que sabe trabajar trabaja con cualquier cosa con cualquier herramienta y no es así no es así si yo compro un alicate de baja calidad voy a estar dañando el cable y el único que voy a hacer por eso yo tengo varios tipos de delicates cada cual tiene su uso específico por ejemplo tengo como verán este alicate que es un alicate miniaturas para electrónica aquí tengo tengo otra más como observarán son distintas no una más curva que la otra aquí tengo otro alicate también curva esta es de la marca nipex es una marca muy muy buena alemana aquí nos está diciendo qué tipo de cable puede cortar para no esforzarla y romper la herramienta porque esto son herramientas que son caras no tiene que durar bastante nos tiene que durar bastante esta es una alicate que es para electrónica suron en la marca son norteamericana bueno este alicate fácil y debe estar teniendo 30 años hace 30 años tengo este alicate esta nipex la compré hace poco pero me di cuenta que esta otra es mucho más calidad es mucho más calidad por lo menos en esto no pues tenemos esto también que apenas tiene una debida tiene un observen dónde está el corte es distinto estas son de electrónica después tengo las que uso normalmente para la electricidad tengo tengo esta que es una stand-by hasta con una buena aislación hasta mil voltios muy buena relación es muy buena alicates en que la quiera comprar si consiguen la misma es muy buena muy muy buen alicate y muy buen mango lo único que sí cada vez que uno lo usa lo tiene que limpiar porque si es de mancharse mucho si es muy buen alicate este alicate es marca vacuo modelo piano según escuche por ahí no sé si es verdad se utilizaba este mismo filo esta misma alicate así para las cuerdas de las cuerdas de piano que son de acero esta tiene algo más de 30 años esta tiene 10 y ya que no adivinan cuál corta más díganmelo en los comentarios abajo y esta es una que normalmente usa un abaco también la uso para hacer los trabajos los tableros y todo eso aquí tenemos otra nipex muy antiguo que debe tener 40 años a ver si alcanzan a ver esta y 40 años son para cables más finos después tenemos esta la compré hace un año es tipo corte de tipo tijera como observarán según el cable ahí tiene una caladura yo la verdad que no le tenía fe y la tuve guardada mucho tiempo marca y neko y neko industrial dice yo no le tenía mucha fe pero la verdad que me sorprendió bien corta incluso muchos mejores que las otras que tengo aquí ni fuerza hay que hacer lo corta como si fuera una tijera muy buena esta es otra nipex también alemana muy muy buena alicate muy buena un corte espectacular es tan bueno el corte que hay que ponerle una bandita de goma cuando uno lo guarda en la caja de herramientas porque en cuanto queda abierta y la carga se cierra corta cualquier cosa la recomiendo mucho es muy buena también es una herramienta cara esta marca no y después tenemos esta que de corte frontal tipo tenaza como observarán la verdad que yo me acostumbré mucho a usar este tipo de de alicates porque hay lugares donde no se puede acceder con esta de costado porque el cable está de frente lo cortamos con esto yo normalmente esto lo utilizo con una pinza de punta por si tengo una voy a mostrar muchas veces cuando quiero cortar pegar un cable miren lo que hago lo pongo acá despacito nomás con el plástico sin sin dañar nada miren lo pela perfectamente sin dañar el cable miren no daño para el cable o para corte frontal no muy buena esta la verdad que esta es marca sata es una marca que la verdad me sorprendió porque yo la conocí con las llaves torx y la verdad que era indestructible indestructible entonces probé comprar esta marca y la verdad que no me arrepiento es muy buena bueno después tenemos esto que en realidad no sé si no se lo puede llamar alicates es el pila cable pero en sí tiene esta parte aquí es una estante corta muy bien ahí lo estoy agarrando mal por eso me cuesta pero esta parte corta espectacular muy bueno y después tenemos tenemos esta tipo alicates que ya es muy grande yo la utilizo para los cables sin tenax por ejemplo ven éste a una regla que siempre les voy a decir cuando tengan que cortar cables fíjense que no tenga tensión si porque o es un peligro para nosotros para la vida de nosotros o porque va a destruir la alicate no le va a ser un agujero cuando haga el corte porque va a ser un cortocircuito y tiene está como corta lo corta en fetas prácticamente yo agarro mal nada más que no no hay que hacer fuerza no pero la verdad que corta muy bien miren como lo cortamos y fuera como si fuera una feta y esto sí hay que tenerlo porque ahora supongo me tengo que cortar con esto no puedo estar así así primero mire cómo lo va a cortar la poquito arruina la herramienta y el corte no nunca va a ser perfecto cuesta un montón tengo esta modelo piano que está así tiene más fuerza pero miren cómo hace el corte miremos en los peros no sirve esto es lo mismo que hacer esto y cortarlo digamos nos ahorramos el tiempo y la calidad del trabajo es mayor por eso bueno como le venía diciendo conviene tener varias alicates cada uno que tenga su uso entienden no es lo mismo por ejemplo tengo un cablecito de esto que son una miniatura no es lo mismo cortarlo con esto si miren estoy apretando miren no lo corta no lo corta a ver es lo mismo cortarlo con eso que con esto y como lo corta cada herramienta tiene su uso igual que esta con esto no se me va a ocurrir cortar esto porque si lo va a cortar pero la arruino no lo corta no lo corta mire como lo marca nomás no es lo mismo como tener la herramienta como corresponde ven así así que bueno es lo que les quería mostrar con respecto a los alicates tengan en cuenta siempre que el alicate tiene que estar en muy buen estado y bueno y limpia nada de grasa y ver el uso que le van a dar no a cada cosa no por ejemplo esta no tiene la misma ilación que esta esta es muy buena pero convencamos que si estamos en verano y estoy trabajando y empiezo a transpirar no hay que estar en la misma ilación que no hay que tener un problema con la corriente no lo que siempre recomiendo es utilizar guantes y yo recomiendo usar unos buenos guantes dieléctricos como así también un buen un buen calzado dieléctrico cosa que muy poca gente lo hace no comprarse un buen calzado no hay que comprar él herramientas de calidad y también ropa un calzado de calidad en lo posible una antiparra cuando se va a trabajar con tensión si ya vamos más allá no es conveniente poner una alfombra de eléctrica también tengan en cuenta que no es un gasto es una inversión y nos puede salvar de incluso hasta de la muerte no así que bueno era para mostrar un poco mis herramientas espero que ustedes tengan la posibilidad de tener también buenas herramientas y sepan utilizarlas bien bueno si les gustó el vídeo compartanlo hagan un clic a la campanita y será hasta el próximo vídeo amigos